El candidato a la alcaldía de Benito Juárez, Fadlala Acabani, denunciará el empleo de recursos económicos y humanos, por parte de ex delegado y el actual jefe delegacional panista, para destruir la propaganda de Morena. Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ad dijo que los aspirantes del partido, Acción Nacional, Pan, Cristian Bon, Ángel Luna y Santiago Taboada, están desesperados, por perder su minita de oro que es la delegación Benito Juárez, razón por la cual recurren a medidas extremas como destruir la propaganda de Morena y repartir información falsa. Acabani detalló que las denuncias serán contra Cristian Bon Roerich, ex delegado del PAN, por promover una campaña de desprestigio en lo electoral, y contra Ángel Luna, actual delegado, por utilizar recursos públicos y a trabajadores en la contienda. La delegación Benito Juárez utiliza recursos públicos para cometer delitos electorales y recrudecer la guerra sucia contra Morena. Contamos con pruebas contundentes sobre las agresiones y hostigamiento que el PAN-PRD ha ejercido contra nuestros brigadistas, aseguró. Por ello, adelantó que ya se integra el expediente, con las pruebas documentadas de los delitos electorales, para ser presentadas ante la autoridad electoral. Para demostrar la contundencia de la denuncia citó, a manera de ejemplo, lo ocurrido esta madrugada, donde trabajadores de la delegación y promotores del PAN destruyen las mantas de los candidatos de Morena. Además de arrancar nuestras mantas, dejan propaganda del PAN y de desprestigio contra Morena en domicilios. Estas acciones no son nuevas, sino forman parte de la desesperación que tienen los adversarios por el rechazo de la ciudadanía y la aceptación, cada vez mayor, de Morena. Todas las encuestas confirman nuestro triunfo en la presidencia de la República, así como en la Ciudad de México y en la delegación Benito Juárez. Claudia Seinbaum, a ventaja con el 54% de la intención del voto y en Benito Juárez vamos 24 puntos arriba, aseveró. Claudia Seinbaum, a ventaja con el 54% de la ciudad de México y en Benito Juárez, a ventaja con el 54% de la ciudad de México y en Benito Juárez, a ventaja con el 54% de la ciudad de México y en Benito Juárez.